Este truco está poniendo loco a todos los usuarios de Windows Para hacerlo, vas a ocultar el puntero del mouse Luego va a tomar una captura de pantalla Utilizando las teclas de Windows más Print Screen Vas a venir hasta la barra de tareas Vas a dar clic derecho Elige la opción Configuración de la barra de tareas Aquí te desplaza hacia abajo Y elige esta ubicación arriba Luego te desplaza otra vez hacia arriba Y elige Ocultar automáticamente la barra de tareas Luego vas a dar clic derecho encima del escritorio Vas a ir hasta la pestaña Ver Y vamos a desplazarnos hasta donde dice Mostrar íconos Ahora vamos a ir hasta la ubicación donde está alojada nuestra captura de pantalla Para ello vamos a ir hasta la carpeta Imágenes o Pitchery Screenshot Y vamos a elegir esta como fondo de escritorio Damos clic derecho Establecer como fondo de escritorio Y aquí tenemos la imagen Al intentar dar clic encima de uno de estos archivos Pues simplemente no vamos a poder porque esto es una imagen Ya no hay archivos Recuerden que esta es la captura de pantalla Sígueme para más trucos